Ya no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos, es el día de llegar Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Ya no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quieras Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Y con su amor que ya te la perdí y que no descansaré hasta que seas mío más Pues tú me gustas y a este tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con su amor que ya te lo perdí y que no descansaré hasta que seas mío más Pues tú me gustas y a este tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Tarde o temprano seré tuya, mío tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú